Prefe trunco mori malaymo, prefe trunco malaymo Me llorime mori obrido, señor dime obrido Me dije lloro mori de naido, dije lloro me naido Me lloré cielo mori dormido, me lloré cielo dormido Me lloré cielo mori de naido, dije lloro mori de naido Me lloré cielo mori de naido, me lloré cielo mori de naido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!